Con unas sacias locas quiero verte hoy Yo espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa el que dirás, tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh no, baby